Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido, derrotas cadenas Ve en trono, Ana noble, igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Sean eternos los laureles Que supimos conseguir Coronados de gloria, vivamos Ojuremos con gloria a morir Ojuremos con gloria a morir Ojuremos con gloria a morir